Bueno, el día de hoy para conmemorar, para celebrar el Día Internacional del Libro, pues tenemos el evento, la actividad de leer dos libros, ya sea el Quijote de la Mancha o Romeo y Julieta. En este caso, vamos a leer un poco de lo que, de la historia de lo que es Romeo y Julieta, ¿ok? Antes de iniciar con la lectura, les voy a pasar una breve presentación, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Bueno, pues fortalecer las habilidades de reflexión, comunicación y acción en los estudiantes, con acceso a la lectura, como herramienta potente para los aprendizajes y la vida misma. Yo sé que es complicado, que es aburrido, tedioso, para quienes no, pero a muchos no les gusta leer, es que no trae dibujos, es que no entiendo lo que está diciendo, etcétera. Porque no hay esa comprensión. Sin embargo, ¿por qué es bueno leer? Pues porque incrementa nuestra imaginación, mejora nuestra ortografía, trabaja con nuestra mente, la entrena, previene el Alzheimer, nos hace más cultos, más reflexivos, amplía nuestro vocabulario y nos hace más elocuentes. Ajá. Como les había yo comentado al principio, la lectura es Romeo y Julieta. Sí, es una obra de William Shakespeare y que nos dice que es una tragedia de William Shakespeare en donde cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que a pesar de la oposición de sus familias rivales entre sí, deciden luchar por su amor hasta el punto de casarse de forma clandestina. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen al suicidio de los amantes. Ok, bueno, y pues van a realizar un registro en este link, pero si eso los pasaré al concluir la actividad. Antes de darle lectura, ¿alguien de ustedes ya había leído este libro? Sí. Yo sí, pero más como una adaptación, no el libro completo. Ay, ¿qué fue? Bueno, ¿cómo era esa adaptación o qué era lo que había leído? ¿Qué decía? ¿Qué le entendió? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Pues un resumen más o menos como de la típica historia que siempre pasa de dos familias que tienen una rivalidad muy grande y que de esas historias surgen a unos amantes muy leales. Y en su momento me interesó cuando la acababa de leer. Creo que la leí en primero y secundaria. Ah, ok. Creo. Bueno, está bien. Ok, gracias Alexa. Bueno, voy a ahora sí a empezar con la lectura. Voy a iniciar leyendo yo y después le voy a pedir a alguien más que continúe con la lectura. Repito, la tienen en la pantalla para irla siguiendo. ¿Quiénes? No la puedan abrir. Ok. Ok. Acto primero. Escena 1. Verona en una plaza pública. Entra Sansón y Gregorio, armados de espadas y broqueles. Sansón. Bajo mi palabra, Gregorio, no sufriremos que nos carguen. Gregorio. No. Porque entonces seríamos cargadores. Sansón. Quiero decir que si nos molestan, echaremos fuerza a la tizona. Fuera a la tizona. Gregorio. Sí. Mientras viváis, echad el pescuezo fuera de la collera. Sansón. Yo soy ligero de manos cuando se me provoca. Gregorio. Pero no se te provoca fácilmente asentar la mano. Sansón. La vista de uno de esos perros de la casa de Montegüe me transporta. Gregorio. Transportarse es huir. Ser valiente es aguardar a pie firme. Por eso es aquel el transportarte tú es ponerte en salvo. Sansón. Un perro de la casa esa me provocará mantenerme en el puesto. Yo siempre tomaré la cera en todo individuo de ella, sea hombre o mujer. Gregorio. Eso prueba que eres un débil, tú no. Pues a la cera se arriman los débiles. Sansón. ¿Verdad? Y por eso, siendo las mujeres las más febles vasijas, se les pega siempre a la cera. Así, pues, cuando en la cera me tropiece con algún Montegüe, le echo fuera. Y si es mujer, la pego en ella. Gregorio. La contienda es entre nuestros amos, entre nosotros sus servidores. Sansón. Adelante, Camila. ¿Puede seguir con la lectura, por favor? Sansón. Si la vida de doncellas, os tómalo en el sentido que quieras. Gregorio. En conciencia lo tomarán las que sí sientan el daño. Sansón. Se lo haré sentir mientras tengan aliento y sabio. Es que soy hombre de gran héroe. Gregorio. Fortuna es que no seas pez. Si lo fueras, serías un pobre arenque echa fuera el estoque. Ahí vienen dos de los Montagues. Entra Abraham y Baltasar. Sansón. Desnuda, tengo la espalda. Busca que iré ya detrás de ti, iré yo. Gregorio. ¿Cómo? ¿Irte detrás y huir? Sansón. No temas nada de mí. Gregorio. ¿Temerte yo? No, por cierto. Sansón. Pongamos la razón de nuestro lado. Dejémosles comenzar. Gregorio. Al pasar por su lado, frunciré el seño y que lo tomen como quieran. Sansón. Di más bien cómo se atreven. Voy a morderme el dedo pulgar al enfrentarme con ellos y un balón les será si lo soportan. Abraham. ¿Eh? Os mordéis el pulgar para afrentarnos. Sansón. Me muerdo el pulgar, señor. Abraham. Os lo mordéis. Os lo mordéis el pulgar para afrentarnos. Sansón. Me muerdo el pulgar, señor. Abraham. Os lo mordéis, señor, para causarnos afrenta. Sansón. Aparte de Gregorio. Estará la justicia de nuestra parte si respondo, ¿sí? Gregorio. No. Sansón. No, señor. No me muerdo el pulgar para afrentarnos. Me lo muerdo, sí. Gregorio. Buscáis querella, señor. Abraham. ¿Queréis ya? ¿Deseís? No, señor. No, señor. Sansón. Pues si la buscáis, igual lo soy. Sirvo a tan buen amo como vos. Abraham. Gracias, este, Camila. Este, Leslie, por favor. Sí, profa. Abraham. No, mejor. Sansón. Es buena hora, señor. Aparece a lo lejos. Benvolio. Gregorio. Aparte a Sansón. Di mejor. Ahí viene uno de los parientes de mi amo. Sansón. Sí, mejor. Abraham. Mentis. Sansón. Desenvainad si sois hombres. Gregorio. No olvides tu estocada maestra. Y ya. Te lean. Benvolio. Y abatiendo sus aceros. Tened insensatos. Vainad las espadas. No sabéis lo que hacéis. Entra Tibal. Tibal. ¿Cómo? ¿Cómo? Espada en mano entre esas gallinas. Vuelvete. Benvolio. Mira por tu vida. Julieta. Benvolio. Lo que hago es apaciguar. Toma tu espada a la vaina. O sírvete de ella para ayudarme a separar a esta gente. Tibal. ¿Qué? ¿Desnudo el acero y hablas de paz? Odio esa palabra como odio al infierno. A todos los montegües y a ti. Defiéndete, cobarde. Se batean. Entran partidarios de las dos casas que toman parte en la contienda. Enseguida algunos ciudadanos armados de garrote. Primer ciudadano. Garrotes. Picas partesanas. Arrimad. Derribadlos. A tierra con los capuletos. A tierra con los montegües. Entran capuleta en traje de casa y su esposa. Capuleto. Capuleto. ¿Qué ruido es ese? Hola. Dadme mi espada de combate. Lady Capuleto. Un palo. Un palo. ¿Por qué pedís una espada? Capuleto. Mi espada, digo. Ahí llega el viejo montegüe que esgrime la suya desafiándome. Entra el vicio montegüe y Lady Montegüe. Montegüe. Tu miserable capuleto. No me contengáis. Dejadme en libertad. Lady Montegüe. No darás un solo paso para buscar un contrario. Entra el príncipe y sus acompañantes. Príncipe. Subtitos rebeldes, enemigos de la paz, profanadores de ese acero que mancháis de sangre conciudadana. ¿No quieren oír? ¿Eh? Basta, hombre. Pecias feroces que sacáis la sed de vuestra... Gracias, Leslie. Este, Alejandro... Anda por ahí, Alejandro. Cirilo. Sí, maestra. Adelante. Sed de vuestra permiciosa rabia en rojos manantiales que brotan de vuestras venas. Bajo pena de tortura. Arrojad de las ensangredadas manos esas inadecuadas armas. Y escuchad la sentación de vuestro irritante príncipe. Tres discordias civiles, nacidas de una vana palabra. Ah, and por tu causa. Viejo capuleto, por la tuya. Montanguee. Turbado por tres veces el reposo de la ciudad. Y he hecho que los antiguos habitantes de Verona, despojándose de sus graves vestiduras, empuñen en sus vestu... En sus vestuas manos las viejas... Artesanas, enmohecidas por la paz. Para reprimir vuestro inveterado sencor. Si volvéis en lo sucesivo a perturbar el reposo de la población, vuestras cabezas serán responsables de la violada tranquilidad. Por esta vez, esos otros se retiren. Vos, capuleto. Seguidme. Vos, antigüe. Y esta tarde a la antigua residencia de Villafranca. Villafranca, ordinario, asiento de nuestro tribunal, para conocer nuestra ulterior decisión sobre el caso actual. Le digo del nuevo, baja pena de muerte. Que todos se lo tiren. Vance todos menos Montaguee, Lady Montaguee y Benvolio. Montaguee. ¿Quién ha vuelto a despertar esta antigua querella? Habla, sobrino. Estaba presente cuando comenzó. Benvolio. Los satélites de capuleto y los muestros estaban aquí, batiéndose encarnecidamente antes de mi llegada. Yo desvaine para apartarlos. En tal momento, su presente es violento y tibar. Espada en mano. Lanzando a mi oído provocaciones al principio, tiempo que blandía sobre su cabeza la espada. Entiendo el aire, que si recibe el menor daño, lo befaba. Silbando, mientras nos devolvíamos golpes y estocadas. Iban llegando y entraban en contienda partidarios de uno y otro bando. Hasta que viene el príncipe y los separó. Gracias, Alejandro. ¿Aaron Rangel anda por ahí? Sí, maestra. Adelante. Lady Montague. Oh, ¿dónde está Romeo? ¿La habéis visto hoy? Muy satisfecha estoy de que no se haya encontrado en esta refriega. Bembolio. Señora, una hora antes de que el bendecido sol comenzara... ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón. Adelante. Bembolio. Señora, una hora antes de que el bendecido sol comenzara en entrever las doradas puertas del oriente, la inquietud de mi alma me llevó a discurrir por las cercanías en las que bajó la arboleada de psicomoros que se extiende al oeste de la ciudad. Apercibí ya paseándose a vuestro hijo, dirigíme hacia él, pero descubriéndome y se deslizó en la espesura del bosque, yo juzgando de sus sentimientos por los míos que nunca me absorben, más que cuando más solo me hallo dirienda a mi inclinación, no contrariando la suya y evité gustoso al que gustoso me evitaba a mí. Gracias, Aarón. Este, Evelyn Guadalupe, ¿anda por ahí? ¿Dónde se quedó? Aquí, en Montagüe, al final de la página de Montagüe. Muchas salvas se le ha visto en ese lugar, aumentando con sus lágrimas el matinal, rocío y haciendo las sombras más sombrías con sus ayeres profundos, más tan pronto como el sol, que todo lo alegra, comienza a recorrer a la extremidad del oriente, las densas cortinas del lecho de la aurora, ahuyendo a sus rayos. Mi triste hijo entra... ¿Furtivamente? ¿Furtivamente en la casa? Se aísla y enjaula en su zaposento, cierra las ventanas, intercepta todos los accesos al grato resplandor del día y se forma el propio en una noche artificial. Esta disposición de ánimo le será luctuosa y fatal si un buen consejo no hace cesar la causa. Benvolio Mi noble tío, ¿conocéis vos esa causa? Montagüe, ni la conozco ni la he alcanzado, que me la diga. Benvolio ¿Sabéis insistido de algún modo en él? Montagüe, personalmente y por otros muchos amigos, pero él solo confidente de sus pasiones en su contra. No diré Juan Peraz en tan reservado, tan recogido en sí mismo, tan insodable y desplegar al aire sus tiernos píntalos y ofrecer sus encantos al sol. Si nos fuera posible penetrar la causa de su melancolía, lo mismo que por conocerla nos aflaríamos por remediarla. Aparece Romeo y a cierta distancia reembolio Mirad Ali viene Tened a bien alejaros Conoceré su pesar o a muchos desaire me expondré Montagüe Ojalá que tu permanencia aquí te proporcione la gran dicha de oírle una confesión sincera. Vamos, señora, retirémonos. Montagüe y su esposa se retiran. Benvolio. Gracias, Evelin. Sí, por favor. Gabriel Ocadiz anda en sesión entró a sesión porque dice como si no asistiera a sesión me hace sentir mal. Ay, perdón. Y no me diga Ocadiz. Bueno, Gabriel. Se quedó en buenos días, primo, ¿no? Ajá. Buenos días, primo, Romeo. Tampoco adelantado esta idea, Benvolio. Acaba de dar las nueve, Romeo. Infeliz de mí. Llargas parecen las horas tristes. No era mi padre que tan deprisa se alejó de aquí, Benvolio. Sí, qué pesar es que alarga las horas de Romeo. Romeo. Hay de carecer de aquellos cuya posesión las abreviaría. Benvolio. Carencia de amor. Romeo. Sobra. Benvolio. De amor. Romeo. Desdenes de a que amo. ¿Puedes subir un poco más, pero, ¿no? Ay, sí, perdón. Desdenes de a que amo. Benvolio. Ay, qué amor. Parecer tan dulce sea en la prueba tan tirano y tan cruel. Romeo. Ay, qué amor cuyos ojos están siempre vendados. Allí sin ver la dirección de sus blancos. ¿Dónde comeremos? Oh, Dios, qué refleja era esta. Más no lo digáis, pues todo lo he oído. Mucho hay que luchar aquí con el odio, pero más con el amor. Sí, amante, odio. Es raro ahí, pero bueno. Amor quimerista, toda emanación de una nada preexistencia, futileza imponente, grave, frustreria, informe, caos de ilusiones, resplandecientes, leve abrumamiento, diapana, intransparencia, fría lava, extenuente sanidad, sueño siempre guardián, asunto en la esencia, tal cual eres yo, te siento yo, que en cuanto siento, no hallo amor, no te ríes. Me voy yo, no oprimo, lloro más bien, Romeo. ¿Por qué buen corazón? Ah, ¿dónde está? ahí está. Me voy yo, debería pena que oprime tu alma, Romeo. Bah, el yerno de amor trae eso conmigo, mis propios dolores ya eran carga excesiva en mi pecho, para oprimir yo más, ¿quién? ¿Quieres aumentar mis pesares con los tuyos? La afección que me has demostrado añade nueva pena al exceso de mis penas, el amor es un humo formado por el vapor de los suspiros, alentado, un fuego que brilla en los ojos de los amantes comprimido, un mar que alimentan sus lágrimas. ¿Qué más es? ¿Una locura razonable y extremo? ¿Una IE que sofoca, una dulzura que conserva? Adiós, primo. Gracias, Gabriela, está ahí. Está Alejandra Cuca en sesión. Ok, entonces, este, Damián. ¿Qué más? ¿En qué parte se quedó, maestra? Aquí, en Benvolio, acá de arribita, aquí. No sé más tanto. Benvolio. ¿Dónde dice, aguardad? Ajá. Aguardad, quiero acompañaros. Me ofendéis y me dejáis así. Romeo, va, yo no doy razones de mi propio, no estoy aquí, este no es Romeo, él está en otra parte, Benvolio. Decidme seriamente, ¿quién es la persona a quien amáis, Romeo? ¿Qué? Habrá de llorar para decírtelo, Benvolio. ¿Llorar? Oh, no. Pero decidme en seriedad quién es, Romeo. Pide a un enfermo que haga gravemente su testamento. Ah, tan cruel decir a uno que se haya en tan cruel estado, seriamente. Primo, amo a una mujer, Benvolio. Di exactamente el punto cuando supuse que amabais, Romeo. Excelente tirador. Y a la que amo es hermosa, Benvolio. A un hermoso, excelente blanco. Bello primo, se alcanza más fácilmente. Romeo, bien. En este logro te equivocas. Ella está fuera del alcance de las flechas de Cupido. Tiene un espíritu de Diana y viene armada de una castidad a toda prueba. Vive sin lesiones del peble infantil arco del amor. La que adora no se deja importunar con amores propuestos. No consiste el encuentro de provocantes miradas ni abre su regazo al oro. Seductor de los santos. Oh, ella es rica en belleza, pero únicamente porque al morir mueren con ella sus encantos. Benvolio. Ha jurado, pues, permanecer virgen. Romeo, lo ha jurado y con eso reserva ocasiona un daño inmenso. Reserva ocasiona un daño inmenso, pues, con sus rigores matando de iniciación de la belleza priva de esto a toda la posterioridad. Bella y discreta a lo sumo. Es a lo sumo discretamente bella para permanecer en el cielo, haciendo mi desesperación. Ha jurado no amar nunca y este juramento de la muerte, manteniendo la vida al mortal que ha hablado ahora. Benvolio. Sigue mi consejo, deséchala de tus pensamientos. Romeo. Oh, dime de qué modo puedo cesar de pensar. Benvolio. Devolviéndole libertad a tus ojos deteniéndolos en otras verdades. Romeo. Ese sería el medio de que comiera sus gracias exquisitas. Estas dichosas máscaras que acarician la frente de la belleza, aunque negra, no atraen a la mente de la blancura que ocultaban. El que golpea ha cegado. No puedo olvidar el inestimable tesoro de su ver perdido. Pon ante mi mujer encantadora al extremo que sería su belleza sino una página en que podré leer el nombre de la otra verdad más encantadora aún. Adiós. Tú no puedes enseñarme a olvidar. Gracias, gracias, Damián. Este, Alondra. Alondra. Ok, bueno, Maite, está en sesión. Ok, tampoco Maite, entonces, este, está Diana. sí, profa. Adelante. ¿En dónde se había quedado? Aquí, me envolio, se lo acabo de marcar en azul. Ah, sí, yo ya lo vi. Ok. Yo adquiere esa ciencia o moriré, o moriré, ¿sí dice así? Moriré. Ah, perdón, o moriré sin un o chavo, o chavo, vence. Escena dos, una calle, entran cap cap capuleto parís y un criado capuleto y montan 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 montaje es está sujeto a está sujeto a lo mismo que yo bajo pena igual y no será difícil en mi concepto a dos personas de nuestro de nuestros años el vivir en paz parís ambos jugáis jugáis de una honrosa reputación y es una es es cosa de deplorable que hablarán vi en el enermizados tan largo tiempo pero tratado de lo presente señor que respondéis a mí de madada capuleto capuleto repetiré repetiré solo lo que antes dije mi hija es aún extranjera en el mundo todavía no ha pasado los 14 años dejamos para palidecer el orgullo de nuestros dos estíos antes de juzgarla para el matrimonio parís gracias diana sofía alvarado aquí estoy por favor adelante parís algunas más jóvenes que ella son ya madres felices capuleto y esas madres prematuras se marchitan demasiado pronto la tierra ha enjullido todas mis esperanzas solo me queda julieta ella es la afortunada heredera de mis bienes hacerla hacerla empero la corte en parís ganar su corazón mi voluntad depende de la suya si ella siente en su asentimiento irán envueltas mi aprobación y sincera conformidad esta noche tengo una fiesta de uso tradicional en mi familia para la cual he invitado a infinitas personas de mi aprecio aumentad el número seréis un amigo más y perfectamente recibido en la reunión contad con ver esta noche en mi pobre morada terrestre estrellas que eclipsan la claridad de los cielos el placer que experimenta el el ardoso joven cuando abril lleno de galas avanza en pos del vacilante invierno lo alcanzaréis esta noche en mi en mi fiesta al hallaros rodeados de las frescas de esas frescas y tiernas vírgenes examinadlas todas oídlas y dad la preferencia a la que tenga más mérito una de las que entre tantas veréis será mi hija que aunque puede cortarse entre ellas no puede competir en 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 estima vaya si seguidme anda muchacho échate a andar por la bella verona da con las personas cuyos nombres se hayan inscritos en esta lista le dan papel y diles que la casa y el dueño están dispuestos para obsequiarlo vanse capuleto y parís criado dar con las personas cuyos nombres se hayan inscritos aquí escrito está que el zapatero se sirva de su vara el sastre de su orma el pescador de su pincel y el pintor de sus redes pero a mí se me envía en busca de las personas cuyos nombres se hayan escrito aquí cuando yo no puedo hallar los nombres que aquí ha escrito el escritor tengo que dirigirme a los que saben a propósito entran Benvolio y Romeo Benvolio va querido un fuego sofoca a otro fuego un dolor se aminora por la angustia de otro dolor hazte mudable y busca remedio en la contraria mudanza cura una desesperación con otra desesperación haz que absorban tus ojos un nuevo veneno y el antiguo perderá su consoñosa acritud gracias sofía ya ya este gracias sofía este daniel piña anda por ahí daniel piña no 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 está daniel piña mónica dónde se quedó profa ahí dan la parte de romeo lo acabo de sombre con azul romeo la hoja de llamen es excelente para eso Benvolio quieres decirme para qué romeo para vuestra pierna rota Benvolio qué romeo estás loco romeo no pero más atado que un demente sumido en prisión privado de alimento vapuleado y atormentado y buenas tardes amigo criado dios os la de buena con perdón señor sabéis leer romeo si mi propia fortuna es mi desgracia criado quizás lo habéis aprendido sin libro más decirme podéis leer todo lo que os viene a mano romeo cierto si conozco los caracteres y la lengua criado habláis honradamente que os dure el buen humor romeo esperad amigo sé leer lee el señor martino su esposa y sus hijas el conde acelmo y sus preciosas hermanas la señora viuda de virtudio el señor plasencio y sus amables sobrinas mercurio y su hermano valentín mi tío capuleto su mujer y sus hijas mi bella sobrina rosalina libia el señor valentino y su primo taivar lució y la despierta elena bella asamblea desvolviendo la lista donde deben reunirse criado allá arriba romeo donde criado para cenar en nuestra casa romeo la casa de quien criado de mi de mi amo romeo en verdad debí haber comenzado por esa pregunta criado voy a responder ahora si que preguntéis mi amo es el ricachón capuleto y si no pertenecéis a la casa de montahue y os lo recomiendo a apurar una copa de vino pensándolo bien base benvolio en esa antigua fiesta de los capuletos en compañía de todas las amigradas bellezas de verona cenará la encantadora rosalina a quien tanto amas asiste el conviente con gracias monica este y concluyo con andará por ahí Dafne si profa aquí estoy adelante con imparcial mirada compara su rostro con el de otras que te enseñaré y te haré ver que tu cisne es un cuervo romeo cuando la fervorosa religión de mis ojos apoye tal mentira que en llamas se truquen mis lágrimas que estos difanos heréticos que a menudo se anegan sin poder morir se abracen los impostores de la de más bella que mi amada el sol que ve cuando cuanto hay nunca ha visto otra que se le parezca desde que el mundo es mundo benvolio callad la habéis encontrado bella no teniendo otra al lado su imagen con su imagen se equilibraba en vuestros ojos pero en esas cristalinas balanzas contrapesad a vuestra dorada con alguna otra joven que os enseñaré brillando en la próxima fiesta y en mucho amenguará el parecido de esa que hoy se os muestra por encima de todas romeo iré contigo no para ver esa supuesta belleza sino para gozar en el esplendor de la mía se marchan escena 3 un cuarto de la casa de capuleto entran lady capuleto y la nodriza lady capuleto nodriza donde está mi hija decirla que venga aquí nodriza si a fe de doncella a los 12 años le he dicho que venga eh cordero mío eh tierna palomilla dios me ampare por donde anda esa muchacha eh julieta entra julieta julieta que hay quien me llama nodriza vuestra madre julieta aquí me tenéis señora que mandáis lady capuleto se trata de lo siguiente nodriza déjanos un momento tenemos que hablar en privado vuelve acá nodriza he cambiado de opinión presenciarás nuestro coloquio coloquio ves que mi hija es una es de una bonita edad nodriza ciertamente puedo deciros a su edad con diferencia de una hora lady capuleto no ha cumplido catorce nodriza apostaría catorce de mis dientes y dicho sea con dolor cuento solo cuatro a que no tiene catorce cuánto va de hoy al primero de agosto lady capuleto una quincena larga nodriza larga o corta el día primero de agosto al caer la tarde cumplirá catorce años susana y ella dios tenga en paz las almas eran de una edad dios se ha llevado a susana era demasiado buena para mí como decía pues la tarde del primero de agosto hacía el oscurecer cumplirá julieta catorce años los cumplirá no hay duda lo recuerdo perfectamente once años se han pasado desde el temblor de tierra y ella estaba ya despechada nunca lo olvidaré de todos los del año en ese día en el que digo me había untado el pezón con ajenjo hallábame sentada al sol contra el muro de paloma mi señor y vos estabas con la razón en mantua oh tengo una memoria fiel sí como os decía cuando ella gustó el ajenjo en la extremidad del pecho y lo encontró amargo fue de ver como la loquilla se enfurruñó y se malquistó con el seno a temblar dijo en el acto el palomar os juro que no hubo necesidad de decirme que huyera y hace de esto once años pues ya podría ella tenerse sola sí por la cruz podían dar deprisa y corretear temblándose por todas partes tan es así que la víspera de ese de ese día se rompió la frente al notarlo mi marido dios tenga su alma consigo era un jovial compañero la levantó diciéndola sí te caes hacia adelante cuando tengas más conocimiento darás la espalda no es cierto julia y por la virgen la bribonzuela cesó de llorar y contestó sí ve pues como una chanza viene de ser verdad pongo mi cabeza que nunca lo olvidará si viviese mil años no es cierto julia la dijo y la locuela se apercibó y contestó sí gracias hasta ahí sí profe nos quedan cinco minutos agradezco mucho la participación de bueno quienes hicieron el favor de leer este me hubiese usado que bueno que más leyeran obviamente pues el tiempo es corto es una novela bueno que todos a lo mejor hemos conocido como dijo al principio alexa dices yo leí una adaptación es la típica historia sí es la típica historia yo lo había leído el libro yo fui a una a una obra de teatro en el teatro morelos cuando estuvo muy padre espero volvamos a retomar este tipo de actividades hoy el día de hoy se hizo porque bueno como les había dicho al principio de la sesión fue el día internacional del libro en un momento más les envío el link para que se registren porque si se tienen que registrar dentro de los datos les pide cuántas mujeres participaron leyeron y cuántos hombres también les paso se los digo ahorita pero de todas maneras les paso el dato en el whatsapp fueron siete mujeres cuatro hombres me despido les voy a pasar también la presentación hacen la otra actividad si tienen alguna duda en cuanto a la actividad de cultura pues quedo al pendiente de sus dudas es responder un cuestionario está súper sencillo y espero que ya el próximo lunes bueno ya nos podamos ver sin falta las las dos horas ¿alguien tiene alguna duda alguna pregunta? no, pero va todo bien perfecto ok entonces me despido que tengan buen día y bonita tarde a todos cuídense chicos bye bye gracias profe igualmente hasta luego hasta luego gracias